Aquí hay de Xela, de Chichi, de Botenango, de Zapel, de Kupan, Pansú. De donde quiera, ¿verdad? Muy buenos días a todos que van a ver este video. Aquí estamos en Panajachel. Aquí vemos en este momento cómo le ponen su traje a una señorita. O señora, ¿verdad? ¿De dónde es ese traje, señora? Perdón de la molestia. De Chichi. De Chichicastenango. ¿Y se lo va a comprar la señora a este corte? Lo tiene que comprar porque se lo está midiendo. Vemos aquí hay de distintos lugares. Falta su delantal, dice. Ah, ok. Hoy sí. Hoy sí, para calidad. Que se quede regalada aquí una vez con ustedes. Sí, una vez. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Ahí está. Perdón, ¿de qué lugar son? San Mateo, Iztatán. San Mateo, Iztatán. Qué bonito, pues. Entonces, le agradecemos bastante por todo. Y... Para ayudar a nuestros hijos. Sí. En los estudios de... De Pantillán, no sé, ¿verdad? Que vienen a comprar con nosotros. Un saludo para todos los que van a ver este video. En esta hora es súper especial. Aquí estamos en una de las calles de... De Panajachel. Dime calle Santander. Calle de Santander, dice por aquí mi amigo, este... ¿Cuál es su nombre, don? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo que usted vende? Loquicieros, preparadores, imágenes. Qué bonito. Trabajo. ¿Y qué precio tiene él? Diez quetzalitos. ¿Diez quetzales? Precio paisano. Precio de paisano, ¿verdad? Bueno, aquí tengo otro, un poco más grande. ¿Usted por aquí vive? Sí. ¿Qué vive? ¿Y esto qué es? Una cajita de fósforos. Serío. Oh, para seríos. Oh, está bonito. Con llaveros. ¿Y esta qué precio tiene? Este es $25. ¿$25? Te llevas dos de este y otro, después te dejo más barato. ¿A dos por $25? Porque yo los hago. Ah, bueno. ¿A usted los hace? Sí, no se te dejo tu trabajo. Entonces yo pido barato para la tienda que tiene. Que se le pongan con este. Mira, esto. Tiene el monito. Y hay unos que tiene el monito. Tiene un monito ese. Tiene un monito. Este es un monito. ¿Hoy creo que? Tiene unos colores. El precio tiene que... Depende de cuánto el dinero. Tiene un monito. ¿Quiere le esperes que termine ahí con el monito? Mira, voy a enseñar otros colores que tenga. ¿Está bien? ¿Está bien que le esperas un ratito? Está bien. ¿Y eso usted mismo lo elabora? Sí. Qué bueno. ¿Y esos son para botellitas de agua pura, va? Sí, esos estamos. ¿Y esos qué precio tiene? $35. ¿$35? ¿Qué tiene el agua? Tú llevándole esto, tú vienes. ¿Cuál te le darías tú por esto? ¿Estás por 20? Sí, $40. ¿El mejor precio? Aquí vimos a unos personas que vienen a visitar. Son unos turistas que vienen por acá a visitar Panajaxé. ¿Puedo por favor, ¿está mal o puede ir? ¿Por qué va acá? ¿Por qué va acá? ¿Por qué va a comprar acá? ¿Qué amigo? Ah, ni usted ni yo, $30. Ahí está. ¿El par? ¿El par? ¿Está bien? Sí, el par. ¿Está bien? ¿Puedes ver el mentir? No, ahora ya me va. ¿Cómo la le está? ¿Le compró la señora? Sí. Sí, porque a veces ella pregunta y no. Después te toca a ti. ¿Sí? ¿Qué? ¿Algún saludito que quiera mandar a alguien en especial amigo para que le conozca? No, hombre, porque usted siempre se... Sí. Vaya, ahorita, ahorita son. Ajá. No, vamos a ir. Bueno, buenos días a todos. No sé que es donde vienen, pero que nos vienen a visitar. Que vengan a ver a qué es el bello Laura aquí hablando. Y los esperamos siempre que nos ayuden con los compros y que llevan buenos recuerdos. Solamente, gracias. Es usted muy amable. ¿Cuál es su nombre, amigo? Víctor. Víctor. Gracias, Víctor, por estas palabras que usted nos dio, ¿verdad? Porque este video será reproducido, no solo directamente para que lo veamos aquí, sino en donde quiera, ¿verdad? Todos los amigos que van a ver este video en otros países, ¿verdad? Y eso estábamos platicando por acá, que es por primera vez que también su servidor viene por acá a tomar estos videos, ¿verdad? Inclusive, pasamos ayer por un puente. ¿Cómo se llama ese puente de hamaca que está por ahí? El puente de hamaca que donde se fue el derrumbe. ¡Nombre! Ah, el mirador. El mirador. ¿Por ahí? Por ahí. Por ahí. Y también a doña, ¿cuál es su nombre? Doña Lola. Doña Lolita. Doña Lolita. Doña Lolita, así que. Sí. 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 ¿Y usted elabora esto? Sí, mi familia. ¿Ah, su familia? Sí. Qué bueno. ¿Qué vale? ¿Es? ¿A 25? Sí. Ay, 150, este puente de abajo. ¿Cuál es su mejor precio, pues? ¿Cuál es su mejor precio? ¿Este es otro? Déjenme ver. ¿Qué tal? ¿Ores 150, ¿cuál es su mejor? ¿Ustedes? ¿Cuál es su mejor precio? ¿2,0,0? ¿2,0,0,0? ¿2,0,0? ¿Cuál es su mejor precio? ¿Dónde está? ¿2,0,0,0? Aquí vemos también esas manualidades que hacen por acá de distintas... ¿Y es? Al Chalacho. ¿Veis? Pues qué bonito por acá lo que es Panajachel, ahorita vamos a enfocar hasta allá donde dice para Guatemala, aquí se dirige uno para Zorolá y por la ruta RN1 y por la ruta hacia dos, lo que es Cocales, de aquí para Zorolá, aquí también puede haber camino, o sea hay salida para lo que es la capital, para Zorolá y para ruta para San Marcos y para Malacatán, para Mazatenango, es un lugar donde podemos, tenemos acceso a varias vías. Esperamos que les guste este video, verdad, porque es para que ustedes lo vean y lo disfruten, esperando verdad, como les platicaba, no somos unas personas profesionales en esto, pero tratamos la manera de llevarles los recuerdos a cada uno de ustedes y que si algún día tienen la oportunidad, verdad, porque no para todos sería la oportunidad por acá, porque es muy bonito, hay muchas cosas que llevar, pero situaciones económicas a veces incluye mucho en eso, verdad, que tenemos que, si les leen más o menos los fondos, como venir a visitar este video, es todo barato, todo bonito, por acá. Gracias. 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 ¿Du Hund 첫Namnio Du sectoritoire de sock company. por acá también en este lugar porque están un poquito enojados ¿cuánto cobran la lancha? ¿cuánto cobran la lancha? ¿cuánto cobran la lancha? ¿cuánto cobran la lancha? ¿cuánto cobran?